él tenía una en la mano y ya tenía la mía nosotros somos los que más rápido vamos a pelear si vemos que nos la sacan expulsada Susana le da patada a Viviana vuelven las peleas en Esatron, Estados Unidos ¿por qué tantos conflictos? entérate quién gana hoy y quién será sentenciada el día de hoy en este video y muchas cosas más bienvenidos sean todos ustedes a Esatron, Estados Unidos el reality que está dando la talla está dando mucho de qué hablar y esto es famoso Bastey TV hoy aquí te vas a enterar de todo lo que está pasando en Esatron, Estados Unidos y muchas cosas más que no te enteras en otros canales hoy vamos a ver cómo los equipos van a estar dándolo el todo por el todo para sentenciar a una mujer del equipo contrario de su rival hoy vamos a ver que Katherine lo va a estar dando el todo por el todo incluso en el avance de hoy vimos cómo Katherine dice que hay que darlo todo y que hay que ganar como sea porque les recuerdo que ya estamos cerca de la final de Satron, Estados Unidos ya los atletas están siendo elegidos y ya se saben cuáles van para la final miren hasta ahora se ha dicho que los que van para la final serán Wilmary será Kelvin el vaquero también irá Yoridán irá Katherine a la final irá Viviana irá Magallón irá Susana y Anissa vamos a ver cuáles de estos si ya se confirman a mediados de los capítulos que si estarán verdaderamente en la final a mí me gustaría saber tu comentario que tú me digas quién tú crees que va a estar en la final quién te gustaría que llegue a la final y quién gane el medio millón de dólares que va a estar dando esa tron Estados Unidos usted dirá pero por qué tú mencionas Wilmary si se dice que Wilmary es la sentenciada de hoy y será eliminada el día de mañana hay que mencionar a Wilmary porque se dice que la producción la tiene protegida escuche bien esto han salido unos rumores el día de hoy donde dicen que Wilmary será protegida por la producción y al parecer como que la producción hará algo y finalmente Wilmary no se irá de la competencia la van a salvar el día domingo donde estaba previsto que ella saliera pero sí se dice que la que va a salir va va a ser Milna pero antes de hablarte de Milna y de su salida quiero primero preguntarte si tú crees que la producción verdaderamente tiene favoritismo o está protegiendo a Wilmary a Susana y a Niza que vemos que muchas veces caen en ocasiones caen sentenciadas y no eliminada porque las redes sociales se dice que la producción tiene mucho que ver porque todos sabemos incluso que el equipo azul le va a ir muy mal en estos días va a tener una racha perdedora que no le va a ir muy bien a ellos todos sabemos que este domingo se va a llevar a cabo el domingo de eliminación donde veremos a Milna salir de la competencia ya que tiene un bajo rendimiento y va a tener muchos problemas a la hora de pasar los circuitos ella todos sabemos que es la primera sentenciada ya hoy sabremos bien es la segunda que todos saben que se ha dicho en las redes sociales y ha salido a relucir que el día de hoy la sentenciada será Wilmary y va a ir a competir con Milna él en el domingo de eliminación también se dice que le tocará competir con Viviana ya que todos vamos a presenciar la sentencia de Viviana este domingo eso es lo que se está hablando de las redes sociales eso es lo que revelan los spoilers pero tenemos que ver a Exatron Estados Unidos para confirmar todas estas noticias que hemos venido dando gracias a Dios se han venido confirmando porque por este canal dijimos a todos ustedes que iba a ganar Exatron Estados Unidos contra Exatron México y pasó así también los spoilers que hemos venido dando días atrás también hablamos de que el equipo rojo iba a ganar el día de las que fue martes de recompensa donde ganaron las motocicletas también dijimos que el equipo rojo iba a ganar cuando sentenciaron a Milna miren muchos dicen que la salida de Milna será muy merecida y que en vez de de Wilmary tenía que salir Milna porque Milna lamentablemente no está dando su mejor rendimiento y no está anotando puntos para su equipo y el equipo azul está en la banca está en la ruina tiene un porcentaje ahora que no está muy buenos porque han estado perdiendo la racha perdedora le ha caído encima y se dice que en realidad Milna no está dando lo verdadero fruto que debería de dar no se ha acoplado a la competencia ha sido uno de los relevos que entró para hacer nada en la competencia se dice que Franvel 3 y Milna han sido los dos peores relevos que han entrado en esta temporada en el Saturn Estados Unidos y ahí me gustaría saber tu comentario tú crees que Milna y Franvel 3 en realidad fueron los peores relevos que hayan entrado porque ya vemos un Alfredo como se ha acoplado un poco ya está dando puntos para su equipo se está se está viendo se está perfilando que si sigue así como va podría llegar también a la final pero todo eso debemos de ir viéndolo al trancurso del tiempo porque todos sabemos que hay buenos atletas que no se van a dejar hay buenos atletas que a Alfredo Pan le toca a él ponerse y apretarse bien los pantalones y sacar ese atleta profesional que hay en él que lo da todo para ganar esta competencia y que su equipo también gane miren las peleas vuelven a esatrón Estados Unidos y me gustaría saber cuando ese será el tema que ya no se hablará más en esatrón porque no es una competencia de voceo y al parecer la producción Frederick y todo el equipo de satrón Estados Unidos todavía no se ha enterado que ellos están en una competencia deportiva donde los golpes no deben ser ni las peleas el primer enfoque de dicho reality ni de la competencia porque esto no es un ring de voceo esto parece que es una pelea de Pacquiao esto parece que es una pelea de Canelo esto parece que es la casa de los famosos porque hay unos chismoteos una contienda que no sabemos donde van a parar y eso no queremos vamos a ver el día de hoy como en uno de los circuitos se va a llevar a cabo un pequeño enfrentamiento hoy todos sabemos que se va a llevar a cabo en un circuito donde los participantes van a tener que concursar en equipo por ejemplo dos del equipo rojo ayudándose y dos del equipo azul y este este recorrido se va a llevar en el circuito de la mina donde los atletas van a tener que derribar totem con pelotas y después colocar bolladoras en un tubo todos los atletas van a poder incluso lanzar en la puntería cuando le toque lanzar estas bollas entonces vemos que en uno de esos circuitos cuando van cruzando uno de los obstáculos vemos que Susana le da una patada a Viviana y se dice en las redes sociales que por medio a esto que hizo Susana hay que eliminarla y suspenderla de la competencia hay que darle un castigo para que esto no suceda porque ya estamos viendo como que Susana está muy conflictiva estamos viendo como Susana pelea con Wilmary pelea con Anissa pelea con Catherine que en una ocasión vimos ese enfrentamiento hasta con su propio equipo ella pelea y crea confusiones y crea mucho chisme porque ahí se ve muy claro como ella le da una patada le pone el pie a Viviana para que Viviana no pueda cruzar el recorrido primero que ella entonces me gustaría saber tu comentario a ti te gustan estos tipos de peleas tú crees que en realidad la que tiene la culpa aquí es Viviana o Susana quién te parece a ti según lo que tuviste en este vídeo que comenzó dicha pelea y si tú crees que estas mujeres ya hay que darle un castigo y que la producción debe de ponerse los pantalones y decirle qué hacer esas mujeres que esto no es un ring de boceo me gustaría saber tu opinión tú crees que la producción debe de controlar eso o tú crees que la producción quiere en eso que sigan las peleas que sigan los conflictos porque a ellos les conviene para tener más rating suscríbete a este canal déjanos tu comentario dale me gusta a este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo esto fue famoso Bastet TV hasta la próxima Kima